¡Bestial! Pues vamos a ver cómo estamos gente, espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Hoy venimos calentitos con una banda que lleváis recomendando desde hace siglos, es una banda a la que conozco, no les conozco mucho, igual he oído algún tema, creo que el de, ¿cómo era? Carolina o algo así, creo que era, creo que era de ellos, no me acuerdo ya, pero le vamos a dar caña. Esto es un tema en directo con Enrique Bumburi y Carlos Raya, el tema se llama Miedo, Carlos Raya es, si no me equivoco, el guitarrista Confito ahora o algo así, y por lo visto es un productor de la leche, así que vamos a darle caña a esto que tengo unas ganas que flipas, así que me voy a callar ya y le vamos a dar caña. Por cierto, nuevo link al Merchant, papá, nueva tienda de Merchant, vamos a darle caña, pero bueno, me callo, vámonos, let's go, let's go, let's go. ¡Spacebar! Ni le puedo dar al Spacebar, tú. Otra vez. ¡Spacebar! Mira, rápido, lo tengo que decir ya, porque el otro día me bloquearon el vídeo, pero hice una reacción a los cigarros y creo que fue en la misma sala. Y también flipé con la grabación y ahora estoy otra vez, que se me han caído, tendré que buscar por ahí abajo si los encuentro, pero se me han caído. Pero bueno, vamos a seguir con esto que esto ya promete. Para empezar yo diré que es el final No es un final feliz, tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Buah, el sonido del Rhodes este me recuerda, me está recordando un bollón a Super Trump, pero luego también, por ejemplo, la progresión de acordes me está recordando a Elton John un poco también. Muy bien Solo te di Diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos Rompí tu corazón Y ahora tu mundo está Burlándose De mí A ver, ¿qué hemos tenido aquí? Dificultades técnicas. Lo siento. Voy a rebobinarlo un poquillo. Tu mundo está burlándose De mí La cuarta mayor a cuarta menor ahí. Bestial. Y encima la melodía muy parecido, por ejemplo, a lo que hace Radiohead en Creep, ¿no? Cuando van de ese acorde mayor a justamente a un menor que desciende a la tercera, ¿no? Bestial esto. La caja me tiene enamorado. ¿Cómo suena la caja? He escuchado dos conciertos de aquí y cómo suena la batería en un normal. Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo A tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo Enいうこと de encontrarse Y de repente De no verme nunca más Tengo uno nunca más oigo tu voz siempre antes de dormir Me acuesto junto a ti Y aunque no estas aquí En esta oscuridad la claridad eres tú Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo A tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Ya sé que es el final y para la segunda parte Y no sé cómo fue para borrarte Que lo raya, que lo raya Miedo de quererte sin quererlo Pero vamos, con feel, con sentimiento Bestial tú Mira, lo quiero escuchar otra vez Sí, justo ese bend, bestial Me encanta y además me gusta eso Que no está utilizando el mogollón de saturación Y todo eso, ¿no? Porque con mucha disorsión Puedes esconder más los errores, ¿no? Aquí es, vamos Yo creo que debe tener el amplio a toda leche y ya está Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo A tenerte que olvidar El miedo de quererte sin quererlo Encontrarte de repente De no verte nunca más De no verte nunca más De no verte nunca más Ahí ha habido una toma sospechosa Ahí quien haya editado el vídeo Se le ha ido la pinza un poco Pero flipas tú Esa nota Yo no sé Qué leches me está pasando hoy con la cámara Pero yo no sé Cómo habrá quedado esto Esto será un desmadre Habrá cagadas por otras partes Pero ya sabéis que yo la estoy cagando siempre Pero lo que estaba diciendo justo ahí al final Mira que no es un tema Que sea algo súper súper ambicioso Ni nada ahí súper Que flipas ahí Es un tema de rock and roll Guapo Me ha recordado pues Por ejemplo cosas como Como de Tom Petty Y es que me mola su música Y no son cosas sencillitas Pero está bien ejecutado Hay emoción Hay feeling Y luego es que Cómo han grabado este directo Suena bestial Y yo qué sé Me ha gustado todo muchísimo La verdad es que me ha sorprendido No es algo que diga Súper innovador O lo que sea O todo eso Pero me ha gustado muchísimo El sonido La puesta en escena La grabación Todo Ha sido Lo he disfrutado Ha sido un buen tiempo Pero espero que no lo haya cagado demasiado En el vídeo Porque yo qué sé Estaba tan embobado con esto Que no me he enterado Que la cámara no está grabando Lo que sea Mira Ya tenemos Tenemos otro día Para arreglar las cosas Pero bueno Me voy a callar Que soy un pesado Si sois nuevos al canal Dadle a suscribir Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Para eso os salgo Ritmos Dejadme recomendaciones En los comentarios Y nada Si tenéis dos minutos De vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces En la descripción Está la tienda nueva Con el Merchan Calentito, calentito Y nada Está por ahí Mis redes sociales Si me queréis seguir Por otros lados Y está mi música Por ahí debajo Si os atrevéis a escucharla Pero me voy a callar ya Os voy a dejar en paz Y nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Y un abrazo a todo el mundo Hasta luego Chau Chau